Después de un fin de semana de competencias en Bogotá, el domingo 20 de noviembre se jugó la final de tenis de campo de las Olimpiadas Nacionales de Copetrol, en la cual fueron figura dos tenistas barranqueños. Pablo Prada y Juan Novera, formados en el corregimiento del centro, se midieron por segunda vez consecutiva en la final de este evento nacional, que dejó como campeón al representante del Instituto Colombiano de Petróleo. Habían rivales de muy alto nivel en los nacionales, gente de Medellín, gente de Villavicencio, de Bogotá, de Barranca Bermeja, del Meta, en realidad muy buen nivel, la gente de Medellín demostrando que es calidad en deportes y bueno, pues logramos con Juan Carlos Noguera salir adelante sobre los de Antioquia. Para Enlace Noticias, habló el profesor Gregorio Ruiz, quien formó a ambos barranqueños. Bueno, Pablo es nacido en el centro, lo tuve de niño, se formó acá en la Escuela del Club Internacional y Juan Carlos es un muchacho que lo tuve también hace 10 años, lo tengo hace 10 años igual, ha sido un gran jugador desde muy joven, lo hemos trabajado, lo hemos formado. Ahora seguir trabajando, que sigan compitiendo para que sigan el otro año, sigan dominando esta clase de torneos.